La vida y el triste final de Mariana Hill Mariana Hill nació en Santa Bárbara, California, hija del arquitecto Franz Schwarzkopf y la escritora Mary Hawthorne Hill, que trabajaba como guionista. El general del ejército de los Estados Unidos, Norman Schwarford Jr., era su primo. Su padre, un contratista de obras, trabajó en varios países, lo que resultó en la educación de Hill en California, España y Canadá. Durante su adolescencia, su familia se estableció en el sur de California, cuando su padre compró un restaurante allí. La experiencia actoral inicial de Hill llegó cuando era aprendiz en Laguna Playhouse. Luego trabajó tres veranos en la Joya Playhouse y luego ganó más experiencia en la escuela de teatro Neighborhood Playhouse. Fue miembro vitalicio de The Actors Studio desde enero de 1980. Adoptó el apellido de su madre, Hill, como su apellido profesional. Ha aparecido en más de 70 películas y episodios de televisión. Su debut cinematográfico se produjo en Married to Young en 1962. Interpretó a Gabriel en la película de Howard Hawks' Red Line 7000 en 1965. Y coprotagonizó la película de Elvis Presley, Paradise Hawaiian Style, de 1966. La película política clásica de culto de Haskell Wessler, Medium Cool, de 1969. El western El Cóndor, de 1970. La película de Clint Eastwood, High Plains Drifter, de 1973, como Cali Travers. La clásica película de terror y suspense, The Culto, The Baby, de 1973. Y también en El Padrino 2, en 1974, como Diana Duncorleone, la esposa bebedora de Fredo Corleone. High Plains Drifter es una película del oeste estadounidense de 1973 dirigida por Clint Eastwood, escrita por Ernest Tideman y producida por Robert Daly para The Malpaso Company y Universal Pictures. La película está protagonizada por Eastwood como un misterioso extraño que imparte justicia en un corrupto pueblo minero fronterizo. La película estuvo influenciada por el trabajo de los dos principales colaboradores de Eastwood, los directores de cine, Sergio Leone y Don Siegel. Además de Eastwood, la película también está coprotagonizada por Verna Bloom, Mariana Hill, Mitchell Ryan, Jack Gein y Stefan Gerrache. Hill fue estrella invitada en varias comedias sitcom de los años 60 incluyendo My Three Sons, Hoenn's Heroes, All of American Style, así como en la serie original de Star Trek y Perry Mason. Actuó como invitada en Bonanza, Death Valley Days, The High Chaparral, Gunsmoke, The Wild Wild West, Dr. Kilder, The FBI, Mission Impossible, Quincy, M.E., SWAT, Kung Fu, The Outer Limits, Mannix, Batman, Daniel Boone, The Tall Man, y la primera película piloto de la última aparición como invitado en televisión de Harry O'Hill, que fue un episodio de 1984 de Remington Steel. Después de mudarse a Nueva York para enseñar en el Lee Strasberg Theatre Institute, Hill se mudó a Inglaterra en 1988 para enseñar en el estudio Lee Strasberg de Londres. Permaneció allí hasta su cierre en 2001. Hill continuó enseñando en Method Studio en Londres e hizo una aparición en la película británica Coma Girl, The State of Grace de 2005, un papel que obtuvo a través de la asociación de uno de sus estudiantes con la escritora y directora de la película, Dina Jacobson. Su última película estadounidense fue Chief Zaboo, que se filmó en el campus de Bar College en Nueva York en 1986. La película no se estrenó hasta 2016. En una rara aparición pública, Hill asistió al estreno de la película en Fort Lauderdale Film de 2016 en el festival. Hill vive en Londres, Inglaterra y todavía enseña actuación en privado y en talleres de actuación. Tenía programado aparecer en la convención Destination Star Trek Germany en junio de 2021. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Mariana Hill. Les deseo a todos buena salud y felicidad. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.